Música Siguiendo la huella de los candidatos publicados en la lista oficial de cada partido, llegamos al municipio de Palacagüina, departamento de Madrid. Empezamos el recorrido en la casa de María Estela Carrasco Murillo, candidata a primera concejal por el partido conservador, pero aquí solo está su madre. Ella no está, ella tiene cuatro años de estar en Costa Rica, incluso que ella vino de Guatemala, ella estuvo en Guatemala y ya, mejor dicho, después se fue para Costa Rica y ella no estaba aquí con eso. Buscamos a la siguiente candidata de la lista del partido verde en Palacagüina, Maricruz López Pérez. Mi mamá ya falleció hace 12 años y ella murió en el 2000. Le digo que fue algo muy duro porque mi hermanita, bueno, quedó de un año. Mi hermanita iba a cumplir un año, yo quedé cinco años. En la extensa lista de candidatos publicada por el Consejo Supremo Electoral en la Gaceta, ubicamos a los candidatos inscritos por el partido Alianza por la República. La historia se repite con Berta Méndez Alfaro. Su nombre aparece como candidata a primera concejal suplente por el partido Alianza por la República, APRE, en el municipio de Palacagüina. No, desconozco eso. Yo no he tenido contacto con ningún miembro de ese partido político. ¿Usted no se inscribió? No, para nada, no me he inscrito. ¿Y por qué aparece acá su nombre en la posición 6? Para mí que esa es una falta de respeto, es un abuso. En la lista de candidatos del APRE aparece hasta un conspicuo militante del partido Frente Sandinista. Aquí tenemos a este señor que es miembro del Consejo Electoral Municipal, el primer miembro, y aparece como concejal en la quinta posición y él se llama José Apolinar Cruz Matute. ¿Y este partido es? Él es del Frente Sandinista. Buscamos sin éxito al supuesto candidato de APRE, José Apolinar Cruz, pero en su casa solo estas banderas adornan la entrada. Para localizar a los candidatos de ALN, le leímos la lista completa a los ciudadanos para dar con su paradero, pero en un lugar donde todo mundo se conoce, resultan extraños. ¿Todos esos son candidatos de ALN? ¿Vos los conoces? A ninguno de esos. No me suenan para nada. ¿Y el ALN lo has visto aquí? ¿Hay estructuras? ¿El partido está trabajando? ¿Hace campaña por lo menos? ¿La ALN? ¡Cágen, ni verga hacen! No tengo que ver nada. Al único que encontramos en Somoto, la cabecera departamental de Madrid, fue a William John Hooker, representante legal de ALN y candidato a alcalde por esta cabecera departamental. Tampoco mostró quiénes son sus candidatos. Nosotros ya pasamos la lista, ya la pasamos, ya está aquí, no hemos tenido ninguna conjetura. Hasta ahora que te viene a decir que no hay, que ya fue, siga buscando y pase lo que va a pasar en Managua. Y vaya al consejo y vaya a verlo. En Santo Tomás del Norte, departamento de Chinandega, localizamos a Mayra Salinas Rodríguez, candidata a alcaldesa por ALN, pero ella ni siquiera sabía que está inscrita. Yo nunca he andado en eso. ¿Usted no es candidata entonces de ALN? No. Pero usted se llama Mayra Elizabeth Salinas Rodríguez. Así es. En el municipio de Yalagüina, en Madrid, la historia de los falsos candidatos va desde identidades usurpadas hasta sospechosas infiltraciones con miembros del partido oficial. Aquí está en la posición número 2 del partido APRE, Henry José Herrera Casco. ¿Usted es el nombre suyo? Sí. Ese es el nombre mío, pero yo no sé, pero que a mí nadie me apuesta a saber que me metería en eso, pero yo nunca he opinado en ese partido. ¿Usted es el marido de doña Elsa? Sí. ¿Y ella se encuentra? No, ahorita se encuentra en la comunidad de Arauquemado. Ah, ok. Mire, ¿ustedes tienen alguna militancia política? ¿Ustedes están afiliados a algún partido? Sí, nosotros pertenecemos al partido del Frente Sandinista. ¿La familia completa? Sí, la familia completa. Ya. Mire, y doña Elsa, ¿por qué aparece entonces como candidata a concejal por el partido APRE? No sé de dónde escogieron ese nombre. En Totogalpa también abundan los candidatos fallecidos que están registrados en el padrón electoral pasivo. En este municipio, el Partido Conservador lleva como candidato a concejal en la cuarta posición a Noel Antonio Medina Corrales, hermano de la actual vicealcaldesa sandinista Soledad Medina Corrales. El joven falleció en un accidente de tránsito en octubre del 2001. Buscamos a la funcionaria, pero se ocultó entre su equipo de campaña. En este conservador aquí en esta lista que ustedes andan, ya la he leído, ya andan como unos tres o cuatro muertos. Yo no sé por qué me han involucrado a mí en algo, de lo cual soy neutral. O sea, la política a mí no me interesa para nada. Y no sé que de primera a primera me ponen en algo que ni cuenta me doy. Es raro, hasta me sorprende yo que soy hijo de él, mirar ese nombre de mi padre ahí. Unos 30 kilómetros montaña adentro se localiza San José de Cusmapa, el municipio donde el año pasado una célula sandinista integrada por policías y funcionarios electorales perpetró la matanza de El Carrizo contra una familia opositora. A San José de Cusmapa también llegó la moda de los falsos candidatos y la usurpación de identidades. Si mi hija no está, ella debería haber estado, debería haberse presentado, estar de acuerdo como candidato, dar su cédula para que le anotaran y legítimamente ella no aparece. Entonces yo pienso que este es un abuso. Encuentro por acá a don Norland Osman III Ochoa. Está en Miami. ¿A dónde está él? En Miami. Pero él aparece en una lista, verifíqueme por favor este nombre, si no es el nombre completo de él, el primero. Norland Osman III Ochoa, exactamente. ¿Él es? ¿Eso son sus apellidos? Sí, sí. ¿Con qué objetivo pienso yo también? Porque lo que no sé es si es que alguien lo está utilizando, ¿verdad él? ¿Ustedes son conservadores, de Partido Conservador? En ningún momento no. Yo soy sandinista. Yo soy en los Estados Unidos. También localizamos por la vía telefónica a Fátima Vargas, candidata a concejal en la quinta posición por el Partido Conservador. Ella se encuentra en Estados Unidos desde hace siete años. Por si ya tengo mala impresión de Nicaragua, yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Quién me puso allá? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa el gobierno hacer sobre eso? ¿Pretendiendo hacer maña otra vez para las elecciones? No lo sé. Yo ni cuenta me doy de eso, que dicen que aparezco en esa lista. No soy candidato del APRO, soy del PLI. ¿Usted no es candidato? No. ¿Y por qué aparece aquí en una lista? Yo lo vengo a buscar porque usted es candidato aquí. Se están robando ahí esa firma de uno. Sí, y soy capaz de poner una demanda. Estos señores han sacado los nombres de estas personas ausentes en el municipio de Cusmapa, de los padrones electorales, y los han ubicado como candidatos de estos partiduchos que se prestan a los servicios del Frente Sandinista. De San José de Cusmapa pasamos a San Juan de Limay y por la misma ruta seguimos buscando al menos un candidato legalmente inscrito en los municipios de San Francisco del Norte y Cinco Pinos. El abuso de los micropartidos con la identidad de los ciudadanos llegó hasta el cementerio municipal de Cinco Pinos, 90 kilómetros, al norte de la cabecera departamental de Chinandega. Aquí descansan los restos de José Maximino Cálix Osorio, quien fue asesinado en Costa Rica el pasado 13 de marzo y solo resucitado en las listas de candidatos a concejales por el partido conservador. Que no jueguen sucios, que hagan bien su trabajo, pero no con el trabajo con los muertos, porque ellos no vienen del más allá, ellos están muertos. Y es jugar con la bondad de uno y con la alma que se fue. Porque ellos los tienen allí. En Santo Tomás del Norte, la familia del difunto Israel Aguilar es víctima de la misma maniobra. También aparece como candidato conservador. No puede ser que esté él allí en ese partido, si él tiene ocho años de muerto y no puede ser que viva allí. No, no puede. De vuelta en Cinco Pinos, la historia de usurpación se repite. Las víctimas del partido conservador son Gersan Martínez y Dania Betina Barrientos. ¿Desde hace cuánto ellos están en Costa Rica? Uy, ya han estado 12 años. ¿12 años? ¿Ellos han votado aquí? Nunca han votado ninguno. Los abusos son incontables. Maestros y trabajadores de la salud se suman al reclamo porque sus nombres fueron manoseados por el partido APRE. No sé cómo aparecía en la lista porque a mí nadie me ha llegado a hacer ningún tipo de invitación a mi casa. Hasta en poco tiempo me notificaron que sí aparecía en una lista, pero no contaron conmigo. ¿Y aquí hay alguna estructura del APRE en Cinco Pinos? No, que yo me dé cuenta, no. No existe nada porque yo ni sé, pues, de pronto salí nombrada y sin saber. Y aquí está. En la sede central del APRE en Managua intentamos conocer la explicación de este partido con su presidente Carlos Canales. Pero eso ya pasó, esto está fuera de tiempo. Es que podrá estar fuera de tiempo, pero eso no quita de que se haya cometido alguna anomalía con los ciudadanos. Porque yo con cédula en mano les pregunté, ¿ustedes aparecen en una lista? La gente dice, yo nunca he firmado en ningún partido. O sea, y además, y hay gente incluso del Frente Sandinista que aparece en estas listas. Oíme, excelente que aparezcan del Frente Sandinista en nuestras listas. Pero dicen que no han firmado. Oíme, excelente que aparezcan. ¿Por qué? Porque gente que se está plegando a nosotros. ¿Qué querés? Que le estemos quitando, que nos estemos canibaleando entre nosotros. Hay que atraerse el voto sandinista. Bueno, que traigan su carta, hombre. No le haga el trabajo a ustedes. Que ellos vengan aquí o vayan a su sede o vayan al CEN y protesten y lleven su carta. Aquí está mi carta de renuncia y punto. Pero es que no pueden renunciar a algo que no han aceptado. ¿Cómo? Ellos podrían renunciar a algo que no han aceptado. ¿Y cómo sabe usted que no han aceptado? Ellos no dicen. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Ellos tienen que confiar en los ciudadanos, don Carlos. Entonces confía en lo que te estoy diciendo yo también. Confía en lo que yo te estoy diciendo. La gente se pone nerviosa. Y llega el periodista y lo agarran y te puede decir cualquier cosa también. Le preguntamos a Canales cómo es posible que en Palacahuina, el primer miembro del CEN puesto por el Frente Sandinista, sea candidato de la Alianza por la República. Para empezar, sería juez y parte. ¿Nuestro? Sí, señor. ¿Nuestro? Sí, señor. Mira, desde el mismo momento que él asume, desde el mismo momento que él asume, él ya no pertenece al partido. Desde el mismo momento que él asume, él ya no pertenece al partido. ¿Y por qué sigue siendo candidato? Bueno, vaya a preguntar al CEN. Vaya a preguntar al CEN y yo lo siento mucho. Después de suspender abruptamente la entrevista, Canales intentó desautorizar nuestro trabajo. Y te lo digo ante cámara y poneme el micrófono, desautorizo a este canal o a esta revista, ¿ya? A que dé cualquier información o que saque algo desde esta entrevista que me veniste a hacer. Lo desautorizo, ¿viste? Lo desautorizo. Porque aquí veniste como inquisidor. También buscamos la versión de los representantes nacionales de ALN, Alejandro Mejía Ferretti y Alejandro Bolaños Davis del Partido Conservador, pero esquivaron la posibilidad de brindar una entrevista. Pero yo desconozco. Entre los liderazgos locales y departamentales conservadores, la versión más generalizada es que las listas llegaron desde arriba y la escogencia de los candidatos nunca se hizo en los municipios. Yo conozco a mi gente y esta gente que sale como Partido Conservador, no están en nuestro partido como militante. La lista que yo tengo, ninguna es reconocida. No están dentro de la fila del Partido Conservador. ¿Usted no ha pedido alguna explicación, Alejandro Bolaños, precisamente por lo que a usted las bases le pueden reclamar? No, no se la he pedido. No tengo interés de hacerlo porque yo sé cómo se está haciendo eso y ellos lo que están es haciéndole un juego al Frente Sandinista, esperando un espacio que haya para ellos poder correr en una candidatura presidencial. El Consejo Supremo Electoral es la autoridad encargada de certificar la inscripción de los candidatos. Los requisitos a llenar incluyen la declaratoria de aceptación del ciudadano y su representante legal y una declaración jurada de su permanencia al menos durante dos años en el municipio. Si este es el caso, entonces, ¿cómo el Consejo permite la inscripción de fallecidos, migrantes y centenares de candidatos falsos? Si usted me dice que Juan Pérez está muerto, me tiene que demostrar que está muerto con un certificado de defunción. No es porque usted lo dice. Si usted me dice que Julano está fuera del país, me tiene que demostrar con un certificado de migración. O sea, tiene que interponer un recurso formal ante las autoridades competentes. Ese tipo de cosas que usted me está señalando son del resorte del Poder Judicial y la gente interesada o los afectados deben de recurrir a las instancias, no a las instancias electorales. ¿Qué delito está cometiendo un partido político en el caso de que remitió una fotografía, cédula, firma de un candidato que no se inscribió en los que están fallecidos y los que están fuera del país que nosotros pudimos constatar en el terreno? No, yo no soy quien para tipificar delitos de las organizaciones políticas. Pero usted es el director del partido. Sí, pero no soy juez. No soy juez, no puedo yo tipificar delitos. Y a partir de aquí se repiten las excusas, el voleo y la burla contra la ciudadanía. Según el consejo que encabeza el magistrado de facto Roberto Rivas, los candidatos ya están inscritos. A los familiares de los difuntos inmigrantes, cuyos nombres fueron usados para completar las falsas listas de candidatos, solo les queda el derecho a la indignación. Repudio y necesito que me lo pasen por los diarios, por televisión y por los diarios del periódico. Yo siento, me siento burlado, por decir así, es una realidad, de que esto no debería de ser. Gracias. 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 Gracias.